Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Enhorabuena por esta apertura en lo que implica que la gente se involucre en un tema trascendental en la ciudad como lo es en la ley de sustentabilidad hídrica como se le está denominando en este dictamen. Y que bueno, precisamente es un poco la figura que hoy propuse en la asamblea. Se elija para que cuando haya un tema de trascendencia o de importancia para la gente, se aplique un nuevo instrumento de participación ciudadana que se llama Moción Ciudadana. Y eso quiere decir que ustedes como ciudadanos pongan freno a una discusión en la asamblea que se esté dando y que ubiquen no haber sido considerados o no haber puesto su punto de vista al respecto y entonces este entre y la comisión lo tenga que retomar. Es un poco darme vida a ese instrumento con este ejercicio que hoy se está haciendo con ustedes. Y bueno, pues de la exposición de la diputada Wendy me gustaría hacer algunos comentarios. Yo he sido de las que una vez que se presentó en dictamen a la comisión que tomó posesión por falta de quórum, pero que ahí estuvimos para hacer también valer nuestra posición. Y que lo hemos hecho y que lo hemos hecho también a partir del estudio del dictamen en diferentes momentos ante la opinión pública. Y que quiero explicar en el caso de lo que a mí me ha tocado exponer ante la opinión pública, el por qué lo digo y cómo podríamos ir resguardando que eso que acaba de decir la diputada Wendy, efectivamente se agarra el derecho humano a la mano. Esta discusión no es la primera vez que me toca darla, la vimos a nivel general cuando se trató de imponer una ley de aguas nacionales que también acusamos de un intento de privatización. En ese entonces el diputado Cárdenas Quien, presidente de la Comisión de Recursos y Tráficos en la Cámara, pues presentó un dictamen que pretendía fuera el que diera vida a la nueva ley de aguas nacionales y que lamentablemente acompañaron el PRI, el PAN, el PRD, en una lógica de también actualizar en un esquema que le debe con cabida a hacer valer este derecho. Pero desde ahí empecé a analizar con mucho detenimiento que la redacción del dictamen es donde uno tiene que cuidar. ¿Qué es la privatización del agua? Cuidemos, que no se mezcle, que no se vaya filtrando por la redacción de los artículos. Lo digo porque efectivamente, como dice la diputada, en el caso de esta ley de la Ciudad de México, tenemos un mandato constitucional. El artículo 16 de la Constitución establece, es un artículo muy amplio, pero que en su apartado de la acción cuarta, se define al... no lo dice como tal, y esa es una de las cosas que realizamos aquí mismo, la diputada lo va a decir, no dice que va a ser un organismo descentralizado el sistema de aguas, pero le da la definición de un organismo descentralizado. Entonces, esa ya es una cosa que de entrada nos pone en una discusión difícil, porque me había tocado defender que no se descentralizara, que no se vendiera esa firma jurídica al sistema de aguas. ¿Por qué? Porque una vez siendo descentralizado el sistema de aguas, según la ley de administración pública federal, y es muy importante que uno de aquí lo comenta la diputada, lo pongamos en manos de los juristas, expertos, que nos digan si podemos hacer un híbrido del sistema de aguas, si podemos nombrarle descentralizado y darle funciones de desconcentrado, que eso lo están exponiendo en el dictamen, y esa es la parte que a mí me saltó. Así que, bueno, ahí es donde estaríamos cometiendo riesgos, cometiendo atropellos, que además pueden caer en amparos, porque entonces va a haber una derecha de ocupación. Si bien es cierto que, así lo nombra la Constitución común, las características del descentralizado, al interior de la ley del dictamen aparecen atribuciones de un desconcentrado, al grado tal de que empezamos a encontrar... Digo, todo esto que menciona la diputada de la Contraloría Ciudadana, de cómo revisamos en un concepto técnico los programas de presupuesto, eso es totalmente enviable, lo abre para lo que implica discutir cómo se invierte el dinero del agua en la ciudad, pero yo quisiera separar eso de la parte, de la figura misma del sistema de aguas, porque desde ahí tenemos un rodeo. Primero, ¿podemos hacer un híbrido del sistema de aguas? Descentralizado, desconcentrado. Eso lo discutimos ya en dos legislaturas, y por eso no habríamos tenido la oportunidad de decir, sí, adelante, que sea un descentralizado, pero que se le quede la facultad a la Asamblea de determinar subsidios y trabajos. Eso habíamos dicho, pero como siempre nos dijeron que no se podía hacer un híbrido, pues entonces nos dejamos como sea. Lamentablemente sí no le habríamos encontrado esa cuadratura del círculo para decir, la ley nos permite hacer un híbrido entre desconcentrado y descentralizado. En el artículo 21 del dictamen sobre las competencias de la Secretaría de Medio Ambiente, pues hace énfasis a que, bueno, el monitoreo de calidad del agua le corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente. Esa función la tiene actualmente el sistema de aguas de la Ciudad de México. No tendría ningún caso pasarla, en esta suerte de híbrido, ahora a la Secretaría de Medio Ambiente, cuando le está dando vida, pero es descentralizado al sistema de agua. Y además es un tema importantísimo de la comunidad del agua, por lo que comenta la diputada. En el artículo 22, ahí tenemos un problema en cuanto a las facultades que se le dan al sistema de aguas y al consejo técnico. Hay una contradicción, porque tanto se le adjudican al sistema de aguas como al consejo técnico y a la CEDEMA la estabilización de la supervisión de la calidad de agua en la ciudad. El tema en el que me gustaría detenerme en esta mesa para no hablar de toda la ley, porque de veras no creo que acabemos de TV en una sola sesión para esto, pero en la estructura tarifaria. Porque es ahí donde a mí me preocupa mucho esto de hacer el híbrido entre desconcentrado y desagresado. Actualmente lo propone el Ejecutivo local y lo sanciona la Asamblea Legislativa, tanto la estructura tarifaria como los subsidios. Entonces, tuvimos en la misma legislatura la discusión sobre una actualización que propuso el presidente de gobierno en todo de los subsidios. Fue muy polémica, nos costó muchos meses de discusión. Actualmente, ustedes se dan cuenta, hay una estructura tarifaria en la que nos encontramos clasificados en manzanas popular, baja, media y alta. Son cuatro categorías. Discriminación. Porque se acerca mucho la baja y la popular y la media. Pero bueno, así quedó. Pero fue una discusión en la Asamblea y aquí pudimos nosotros, como representantes de la ciudadanía, decir cómo sí o cómo no se dan los subsidios o se dan los subsidios en esta ciudad. Porque además, y regresando al derecho humano, si queremos realmente hacernos cargo que es un derecho humano y que es el Estado quien debe hacerse cargo de cargar con la gran parte de la inversión y de lo que implica llevar el agua a cada limón de esta ciudad, pues entonces sí tenemos que hablar de subsidios. No es algo que podamos cargarle a los y las ciudadanas de esta ciudad. Entonces, al determinar esta parte de la estructura tarifaria, actualmente en el Código Fiscal, que es facultad de la Asamblea a discutir y aprobar cada año, no se deroga ninguna parte, al contrario, se le dan facultades tanto al sistema de aguas de la Ciudad de México como a la Asamblea Legislativa para que hagan esta estructura tarifaria. Esto lo encontramos en diferentes momentos, pero ahorita el que recuerdo es el artículo 98 del dictamen en donde se dice específicamente que será la Asamblea quien en el Código Fiscal también será las tarifas, pero a su vez también se nombra que esto estará en facultades del sistema de aguas. Esto nos daría pauta a que si lo dejamos así, que sea tanto el sistema de aguas como la Asamblea va a haber una doble tributación. Así se entiende con la redacción. Entonces, hasta un parado vamos a tener sobre todo los autos usuarios, porque son los que no despachos contratan para defenderse, entonces, hasta se nos puede caer la recaudación para este tema. En cuanto a la facilidad de servicios, este es un tema muy importante para el tema de los desarrollos inmobiliarios y para toda la construcción que estamos viendo en la ciudad de complejos de vivienda, de estrés social o no social, que están contando con la facilidad de servicios del sistema de aguas y que bien a bien cuando nos ponemos a hacer mesas de trabajo para saber cómo es que nos dan las aliendas de que no hay agua ya para más gente aunque sigue creciendo esta ciudad, que es un problema que va más allá de la prohibición o por la cerrazón a una facilidad de servicios, ¿cómo entonces hacemos que esta facilidad sea más transparente? que haya en este Consejo Ciudadano una revisión muy puntual y es una propuesta que queremos poner en la mesa con la Comisión para que no sea algo que solamente determine la dirección ejecutiva de servicios a usuarios que actualmente es la que dice si sí o no y cómo. Lo que hacen es decir, bueno, está bien, se construyeron 500 viviendas pero amplíenme el grosor de la red como si eso implicara que va a haber más agua ampliar el grosor de la red o hacer alguna obra de vinculación las obras no ayudan cuando ya no hay más agua entonces las actividades de servicios sí ponerla en un énfasis de atención para que no sea ni el sistema de aguas en su área esta de la dirección de atención a usuarios y que sí haya un interés de ciudadana en el Consejo que ahora es un avance significativo en la ley en la que se establece un Consejo Ciudadano pero los siguientes entonces hay que darle vientos a ese Consejo hay que darle facultades de decisión si bien ya no las va a tener la Asamblea porque va a ser descentralizado o a menos que me digan que si hay forma de hacer un híbrido pues entonces que las facultades actuales de la Asamblea pasen a ese Consejo Ciudadano que va a tener que ser pues un Consejo muy también decidido en términos de la experiencia de lo que implica toda la gestión del agua porque es que veas un mundo de información de experiencias y que no podemos dejar atrás que haya esta posibilidad de que el Consejo Ciudadano vaya más allá de ver espectador de la decisión de programas de inversiones de lo que vaya a ser el sistema de aguas o el Consejo Técnico sino que también tome decisiones como esta de otorgar o no factibilidad de servicios hay una parte interesante también de la política de gestión integral de recursos hídricos y sus instrumentos en esa la verdad no hay mayor problema se habla de un programa como ya lo dijo la diputada a 20 años que hay que ver cómo se financia también ese tema es importante cuando hace valer el derecho humano no es de eslogan o no es una frase que haya llegado en la Constitución la no privatización del agua esto hay que cuidarnos mucho a la hora de establecer cómo se financia el sistema de aguas actualmente pues es un recurso público efectivamente porque eso es concentrado y está sujeto a la determinación de la Asamblea y del ejecutivo local y ahí no ha habido esta posibilidad de que haya contrato de deuda o cosas por el estilo cosa que ya se está haciendo o ya se aprobó al menos el año pasado en el metro el metro es un descentralizado y no solamente aumentó la tarifa del metro y sin que nosotros pudiéramos decir sí o no estamos de acuerdo es ahí el riesgo ahora con el agua sino también contrataron deuda y lo pasaron por aprobación de la Asamblea y la Asamblea aprobó obviamente como quienes nos opusimos a que se contratara deuda de pues todo lo que está haciendo el fideicomiso del metro entonces ya lo dejan sin posibilidad de saber bien a bien y es cosa que ahora pasa en el fideicomiso del metro qué está pasando con los recursos que financian como se supone o del aumento del metro debían financiar el servicio comunal estamos hablando de un servicio que puede o no tener inversión privada porque tampoco es una cocina celebrada nuestra en contra de inversión privada no pero hay que cuidar en dónde y cómo y dándole vida a un desentralizado por mucho sale de nuestra cancha y ahora como asamblea legislativa determinar en dónde sí y en dónde no y cómo se financia el sistema de aguas entonces ahí también para que lo pongamos muy en énfasis para que en esta parte podamos corregir esto en la ley bueno aquí está lo que les decía en el capítulo 2 pago de derechos hidráulicos artículo 97 se contrapone en el artículo 22 fracción 8 cuando pues dan esta facultad a ambos a las instituciones tanto a la asamblea legislativa como al sistema de aguas para que se haga esto de agua con la estructura tarifaria y subsidios y bueno me preocupo porque también y hay que decirlo como está en la redacción de la de la de la de la de la en el artículo 98 no hace la diferenciación entre restricción y suspensión del servicio actualmente tenemos problemas porque el sistema de aguas si está cortando el servicio de agua a tomas domiciliarias otra vez cuando se trata de un derecho humano y de hacerlo valer no podemos quitarle el agua a la gente se puede restringir no cortar pero aquí no se hace la diferenciación entre tomas domiciliarias tomas mixtas y tomas comerciantes son tres son tres las modalidades que tienen los usuarios de consumir agua y cuando se habla de restricciones o suspensión no hace la diferencia también lo deja en el código fiscal hay varios artículos en donde se da vida el código fiscal pero insisto mi duda y pues aquí preocupación para discutirla con mayor precisión en la parte política de lo que es el organismo como tal es no te quieren no te deben quedar no te deben quedar después de la discusión de la constitución esta determinación de las caritas y los subsidios de la OMA nosotros no podemos dejar de levantar la voz y decir tiene que participar sino la asamblea la gente entonces eso es a donde yo si quisiera llamar la atención cuando decimos no a la privatización lo decimos con conocimiento de causa porque tenemos antecedentes federales aquí en la ciudad en América Latina en el país ahí está la experiencia de Aguas de Santillo una vez que hacen de los organismos algo en donde tengan autonomía de gestión propia personalidad pública propia recursos propios dejamos de intervenir en las decisiones sobre a qué contratan y para qué y muchas de las disposiciones a nivel federal están mandatadas por ley a que cuando haya inversión hasta de un promago a que le llamamos en su momento se tenga que actualizar hasta el base de la entonces son condiciones que se van asomando poco a poco poco a poco es una es una cuestión tan silenciosa que no terminamos de contratarnos en una sola leída en un solo una sola revisión sino también al escuchar las experiencias de diferentes lugares del propio país pero a nivel internacional desde Aguas de Barcelona de todo lo que ha pasado con estos esquemas en donde buscan que haya autonomía que haya esa liberación de una vigilancia como tal del Estado y el Estado somos todas las instituciones que componen al poder en este país en esta ciudad entonces no pueden excluir en estas decisiones a la Asamblea Legislativa aunque tampoco me queda claro como bajo el esquema de descentralización vamos a incluir ahora la discusión a la Asamblea jurídicamente hay que explorar si hay formas de mezclar una cosa con la otra y entonces sí que seamos abogados porque lo que no nos podemos es entrar a una deliberación que vaya a dar a la Suprema Corte por una contradicción entre un organismo descentralizado y desconcentrado en eso estoy versando mis versiones y mi opinión pública que la he hecho tanto en boletines como en redes porque no es la primera vez que estamos discutiendo este tema no es la primera vez que nos encontramos con cosas que empiezan a sonar como riesgos de lo que puede ser más adelante una omisión total de la toma de decisiones en manos de los ciudadanos entonces estaremos a presidente y con mucho gusto para sus observaciones a este día de la toma de decisiones de la toma de decisiones